Hoy desde las 11 de la mañana serán sorteados los miembros de mesa para participar de las elecciones congresales extraordinarias del próximo 26 de enero. Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, total de 509.106 ciudadanos en todo el país serán sorteados para ejercer esta importante labor en las más de 84.000 mesas de sufragio que se instalarán en el país. Además, una oficina descentralizada coordina con el Ministerio de Relaciones Exteriores el proceso para los peruanos residentes en el extranjero en el que se seleccionará a cerca de 20.000 miembros de mesa.